Hola amigos del Youtube, licenciados, amigos del señor, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Pobre a Millonario la serie donde te enseño a conseguir dinero totalmente legal en GTA Online para que no te bane Rockstar, básicamente, por eso te hago, me molesto en hacer esta serie y enseñarte a conseguir mucho dinero como lo que yo tengo, que tengo casi 22 millones que ahora tengo 21, totalmente legales, amigos, totalmente legales pero antes, amigos, no sin antes, hacer una gran mención a los miembros del canal a Abner, a Salivar, José Alfredo, Sánchez Sandoval, Tutoriales y Tops de Juegos y King estos son los 5 miembros del canal, muchas gracias por el apoyo y por último, amigos, yo soy licenciado gamer y si no me conocías, por favor, suscríbete, activa la campanita porque así no te podrás perder esta gran serie de Pobre a Millonario filtraciones de coches y la semana de bonificaciones bienvenidos a mi canal y comenzamos bien, amigos, hoy vamos a tratar un tema en este capítulo, ¿vale? ya que tenemos mucho dinero, pues bueno, vamos a dividirlo en varias partes voy a hacer una mini introducción a cómo funciona el club nocturno y la gestión que hay que hacer para ello bien, el club nocturno es un negocio pasivo es decir, es un negocio que tú le asignas un par de cosas y te va generando dinero y tú lo vendes, básicamente bien, cuando tenemos ese club nocturno que yo siempre lo recomiendo comprar cuando esté en descuento porque si no es muy caro una vez que lo tengamos, lo que tenemos que hacer es, pues ir aquí a nuestro ordenadorcito a ver, y le vamos a gestión del club nocturno aquí, podemos ver las visitas de jugadores la clientela actual a mí me pone casi vacío ingresos a diarios actuales nada capacidad de la caja fuerte y esta es nuestra caja fuerte tenemos un máximo de 70 dólares y apariciones de celebridades que no sé quiénes son esos, pero bueno, pues vale bien, aquí lo que hay que hacer para ingresar diariamente hasta 70.000 dólares vale, hay que tener la promoción promocionar el club básicamente hay que subir la fama y para ello, pues tenemos que darle a promocionar club y nos saldrá una misión una misión bastante corta pero que tú la vas haciendo y vas subiendo la fama esas misiones las puedes hacer en sesión por invitación las puedes hacer en solitario no te va a molestar nadie en ese sentido si lo hacéis en pública pues os arriesgáis a que vengan a tocar las narices dicho esto, pasamos al DJ Residente vale, aquí vemos los 4 DJs que tenemos yo solo tengo uno podéis contratarlos por un valor de 100.000 os darán una misión por cada uno de ellos una vez que ya los tendréis hayáis completado las misiones solo tendréis que ir cambiando de un DJ a otro de esa manera podéis subir la fama si por ejemplo yo tengo a Salomón y cambiáis al otro pues os subirá la fama un poco bastante vale para si os ahorráis las misiones luego nos vamos a gestión del almacén aquí es donde realmente se saca el dinero pero para ello hay que tener varias cosas importantes y es que hay que tener los negocios hay que tener por lo menos negocios si no, no tiene sentido este club nocturno solo sacaría 70.000 dólares ¿por qué hay que tener los negocios? porque esto, mira, por ejemplo estos son la mercancía vale, la mercancía del hangar y las cajas de seguros este es el búnker estas son la cafeína ya sabéis esta es la hierbecita vale esta es la meta vale, el negocio de meta este es el falsificación de documentos y falsificación de billetes en este caso yo como no tengo esos tres negocios pues los tengo en candado pero el resto de negocios sí que los tengo para generar dinero muy fácil hay que contratar a estos técnicos de almacén tú los contratas y te va generando el dinero te va rellenando suministros sin hacer absolutamente nada tú puedes irte por ahí hacer actividades y tal y esto se va a ir llenando poco a poco cosas a tener en cuenta los técnicos son bastante caros 141.000 dólares el segundo no sé cómo será el tercero vale ¿qué pasa? que si solo tienes asignado un técnico aquí pues solo te va a generar pues como podéis ver en el inicio veis aquí equipos de caza si solo me va a generar el búnker ¿vale? por eso es importante tener pues casi todos los técnicos o tener dos o tres y esto es un breve resumen de lo que hay ¿vale? ahora mismo tengo una ganancia de 60.000 vendí 90.000 y hay que tener en cuenta de que el el Dixon este o conch no sé quién era el el tonto este que hace de negocio es decir que te habla del negocio este se lleva un porcentaje entonces de esos 90.000 que vendí se llevó 9.000 entonces yo me llevé 81.000 ¿vale? también hay que tener en cuenta que la caja fuerte que la tenemos aquí si no la recoges pues el propietario del local pues hará lo que quiera es decir podrá coger ese dinero para hacer lo que le dé la gana la caja fuerte está aquí ¿vale? vais aquí y la abrís y ya está con esto ya hemos hecho un breve resumen del club nocturno por lo tanto espero que os haya ayudado ahora vamos a pasar a lo que viene siendo pues bueno chicos como ya sabéis estamos en la semana de bonificaciones del 7 de mayo ¿vale? sí del 7 de mayo al 13 de mayo de 2020 por lo tanto sabemos que están los negocios del club de moteros al doble dinero y doble de RP lo que quiere decir que lo que hemos hecho ha sido vender los negocios yo tengo como yo tengo dos negocios que es el de cafeína y el de las plantitas ¿vale? pues yo voy vendiéndolo ya lo expliqué en el vídeo anterior que el caso es que hay que vender si quieres comprar suministro los compras si los quieres robar y te ahorras el dinero pues los robas yo siempre los compro porque estoy hasta naices de que me estén matando por las sesiones públicas aunque bueno me da mucha pereza y los compro y ya está como podéis ver el de el de cafeína ¿eh? ya sabéis cuál es Coca ¿vale? pues el de cafeína pues me ha dado poco porque no lo he llenado al tope y como podéis ver pues tampoco es que me haya costado mucho vender la mercancía y hemos sacado pues bastante pasta 148 mil dólares no está nada mal ¿vale? aunque ya tengo mucho dinero entonces bueno 148 mil dólares y luego me he ido al de la hierba que ahí sí que lo he llenado al tope y aquí os voy a dar un consejo ¿no? como yo siempre digo que intentéis venderlo intentéis vender de uno en uno bueno pues en este caso yo lo he llenado entero y entonces al llenarlo entero pues me salen tres vehículos ¿qué consejo os doy cuando tengáis eso y no tengáis a nadie con quien vender? o porque no apetezca jugar con nadie y queréis venderlo vosotros solos pues el consejo que os doy y seguramente que ya lo sabréis es que cuando justamente le dais a vender y salga la pantalla en negro le dais a la flecha de arriba y saquéis el móvil en ese momento el tiempo se parará ¿vale? el tiempo no empezará a contar entonces tú podrás coger como podéis ver podéis coger el deluxo o vuestro vehículo ir al sitio donde están vuestras donde está la mercancía coger el vehículo ir al primer punto y en el primer punto ahí ya sí que este truquillo ya no vale porque hay que dar a la flecha derecha y claro cuando tú le das a la flecha derecha se mueve a la derecha del icono del móvil es decir de contactos pues el lado derecho entonces tendréis que quitar el móvil y empezará a contar el contador por lo tanto ya os habéis ahorrado ese viaje como podéis ver 25 minutos es una barbaridad para vender 3 vehículos de nada es decir 3 helicópteros y además os habéis ahorrado mucho trayecto aún así aunque no hagáis eso yo creo que os da tiempo de sobra a mí me han sobrado muchos minutos como lo podéis ver y el precio pues de hacer esto son 504.000 claro está al doble también hay que tener en cuenta eso 504.000 dólares vale y eso es bastante es bastante pasta como podéis ver ya en nada hemos conseguido casi hemos conseguido 600.000 es decir prácticamente 600.000 y 700.000 dólares en nada en muy poco tiempo y que es lo siguiente que he hecho pues como siempre como siempre y siempre lo digo utilizar los trabajos VIP de seguro ser dan mucha pasta aunque no estén al doble dinero te llevas 24.000 como podéis ver aquí simplemente con hacer un trabajo VIP que no tardaréis nada tendréis vehículos muchísimo más rápidos que el mío tenéis una opresor porque cogeis hacéis el de excursionista que es coger 3 maletines y te saca 24.000 lo podéis hacer en sesiones privadas no necesitáis estar en públicas que si no os van a estar molestando entonces te puedes sacar pasta que cada 15 minutos sí pero bueno tú haces ese trabajo VIP consigues esos 24.000 y te vas a una actividad o haces otra cosa o vendes un negocio y en ese tiempo ya ha pasado 15 minutos y vuelves otra vez a repetir el trabajo VIP y te llevará 50.000 y así sucesivamente un progreso fácil de sacar dinero yo creo que se los están dejando a huevo y esta semana además tenéis las carreras las carreras de metamorfosis que si las ganáis os llevaréis mucha pasta pero es que también si quedáis en tercera posición o así también os lleváis buena pasta 10.000 15.000 que más hará pero el caso es pasta es pasta y es importante seguir acumulando y es el ex es por eso que he tenido tanto éxito en este sentido de sacar 20 millones porque he ido acumulando dinero y otra cosa más que hemos hecho durante estos días pues he ayudado a 3 suscriptores a Abner a Kilian y a Manu bombero vale estos 3 suscriptores necesitaban ayuda en el en el juicio final en la parte del juicio final yo como ya la completé pues ya puedo ayudar a quien quiera y les estuve ayudando a hacer las misiones como podéis ver pues ahí podéis que si tú no eres el anfitrión te darán te pagarán 30.000 36.000 45.000 lo que veáis vais viendo y ahí vais viendo las ganancias y es que aún así aunque no haya aunque haya pedido el 15% me he sacado una buena cantidad en el golpe final es decir ciento y pico mil es que de verdad es que es facilísimo sacar dinero aquí así que nada espero que os haya ayudado este vídeo espero que os haya ayudado este consejo estos consejos esta forma esta introducción tal decirme ya me habéis dicho que haga un un vídeo sobre qué invertir en qué gastar el dinero porque ya que tengo mucho dinero pues pues haré ese vídeo entonces pues nada pues muchas gracias a todos por llegar hasta aquí un saludo a Caladrius a King a Siko a Alex a Akner al paramédico evidentemente que estuvo jugando ayer salvar el mundo me acaban de dar un trofeo un millón doscientos el itenario de un pico un minado que lejos de rabia de élite ni de coña no ni de coña ni pa atrás oye siete cientos diez mil doscientos treinta mil si si por hacerlo por primera vez te bonifiquen la extra ahí está doscientos treinta mil nomás vamos y ustedes quieren hacer el desafío de élite de estos tan enfermos ni de broma y a a Leonidas que siempre me olvido no sé siempre me olvido de él a Leonidas a todos a todos los que lleguen hasta aquí un saludo a todos y amigos nos vemos en el próximo vídeo de pobre a millonar hasta la próxima para vosotros jugadores